Yo ayer tomé una decisión que la mantengo con firmeza. En el marco de la ley nacional, en el marco del derecho internacional, como jefe de Estado y de gobierno, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista y expulsar a todo su personal diplomático y consular de Venezuela. Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela, para marcharse de Venezuela. Así lo ratifico. Porque ahora ellos pretenden decir, no, desconocemos al gobierno de Maduro y nos quedamos, pero que creen que piensan ustedes de una reacción infantil, infantil. Es que ellos creen que ya tienen un enclave colonial en Venezuela, donde deciden lo que les da la gana. No. Si queda algo de sensatez y racionalidad, yo le digo al Departamento de Estado, con racionalidad, con sensatez. En base al derecho internacional, ustedes tienen que cumplir la orden que ha emanado del gobierno de Venezuela.